Muy buenas a todos, aquí Anirak y bienvenidos a un nuevo vídeo de Minecraft Y en el día de hoy... Andonis, te estoy viendo Buenas Bueno, hoy vamos a aprender a incubar un huevo de dragón Si os acordáis del capítulo anterior Cogimos dos huevos de dragón, uno se lo quedó a Andonis, otro me lo quedé yo El mío es un dragón de esmeralda, de fuego Se coloca en el medio Hay que hacer... eso, no lo he explicado Netherrack en el medio Y luego en sí, en el bestiario ¿No, Andonis? En el bestiario es donde pone... Sí, en el bestiario comenta que madera alrededor Sí, eso es Madera alrededor y se le prende fuego Taca Lo que no se... sí, se propaga solo el fuego, vale Sí Y ahí hay que esperar, pues, unos tres minutillos más o menos Si el servidor va bien Y se supone que o nace el dragón o no nace nada Porque puede... hay un 50% de posibilidades de que no te nazca nada Yo eso desconocía, ¿eh? Sí A mí lo hiciste tú ayer, pero... Yo lo he leído, no sé No sé si será verdad, pero... El que juega con fuego Tú, tú, tú Qué susto Vale, entonces Para ello me he hecho Por si nace el dragón Me he hecho un cuerno de dragón Que es como una pokeball Que... metemos dentro del dragón Y... Y lo sacamos cuando queramos Es súper realista todo Y no sé Para qué estoy gastando madera, ¿eh? Un cuerno de dragones, tío Que no sé si hay que gastar madera O sea, dicen de poner madera Pero... Creo que no hace falta, ¿eh? Yo en el bestiario he leído eso Luego... Sí, pero creo que no hace falta, ¿eh? Seguramente no Vale Y también una vara La... La... El báculo de comandos De dragones Que es este de aquí Que sirve para... Ordenar a tu dragón Que haga cosas, ¿no? Que se quede quieto Que te... Que te... ¿Cómo es? Que te siga Que te siga también Vale Me estoy quedando sin madera ¡Eh! Se mueve, se mueve el dragón O sea, el... El huevo ¡Qué bonito! Ojalá salga, tío Por favor Que nunca he tenido un dragón En mi vida Ah, ahora que lo pienso Puedo apagar el fuego ¡Oh! Y esto Pero, pero bueno Vaya ritual, ¿no? Ha parecido que le he dado Un toque más estético La verdad es que sí Todo el ritual, chaval Venga, chico Apágate Yo apago, por si acaso ¡Opa, opa! ¡Vama, mamá! ¡Mama mía! ¡Mama mía! ¡Hul, la, la, la! ¡Hul, la, la! ¡Hul, la, la, la! ¡Hul, la, la, la! ¡Mierda se apaga! ¡Mierda se apaga! Así que era como el de Racky No se apagaba esto ¡Hul, la, 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 hu! ¡Hul, la, 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 hu! ¡Hul, la, 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 hu! ¡Hul, la, la, hu! ¡Hul, la, la, hu! Amigo, sal del huevo Yo te quiero a ti aquí conmigo Con el papa de dragones Ven aquí Ven aquí Conmigo Joder, pues igual no sale Aunque igual se habría roto ya, ¿no? Saldrá, saldrá Está guapo esto, ¿eh? ¿Qué estás haciendo? ¡Uh! 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 Dragón de fuego Chiquitín Mira qué bonito es Chiquitín es verde Saca la vara de comando Es que me voy a poner La vara de comando, sí ¿Cómo hago? Clic derecho, ¿no? Derecho y se sienta El dragón se sienta ¡Uy, qué bonito! Es mi dragoncito Es chulísimo, ¿eh? Si le das izquierdo con la mano vacía Te sube al hombro Sí, 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 sí A ver Eh... Dragoncito Derecho, decía Ya, ya, me he imaginado Con el izquierdo le pego Es que los confundo Es masculino, Andoni Vamos, ahí A ver Opa ¿Qué pasa, pequeñín? Yo soy el padre de dragones He venido aquí para conquistar el mundo entero Fotito A ver, ese calamar, tío Se puede ir a tomar por saco Ahí Vale El eliminador de calamares, me llaman Oh, yeah Es muy bonito, ¿eh? Es que a mí el verde me encanta, tío A mí también Prefiero el azul, ¿eh? Pero, sí Ya, ya, pero para dragón Bueno, es que sí hay azul Pero es Es de otro elemento ¡Vamos! ¡Mi hijo! ¡Hijo! ¿Cómo te llamo? Te voy a llamar No sé cómo llamarte Charizarre, está cogido Mierda ¿Cómo te llamo, amigo? Bueno, ya me lo pensaré Es la pedazo mansión que me estoy haciendo Porque, claro, con dragón y todo ya Me necesito un sitio ¿Eh? Necesito un sitio clave Hombre, no puedes estar viviendo en una chabolita Mira, mira, mira Mira, cómo he mejorado, ¿eh? Desde que se me quemó la casa A lo que es ahora, ¿eh? Soy una persona Un dueño de dragón Con una mansión Bueno, todo lo que termine en on Cabrón Cabrón, no Dragón Dragón, dragón Es masculino Pero tampoco es un cabrón Eh, te has dejado aquí un ladrillo Bueno, te lo regalo Bueno, y ahora Si quiero Que se baje De mí Shift ¡Ja, ja, amigo! ¿Cómo sabe el Titandoni, eh? Hombre, es que el Titandoni ha estado practicando Y ahora Entra en la Pokeball ¡Guapa! ¡Ahí! ¡Ja, ja, 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 ja! Mira, dragón de fuego sin nombre ¿Cómo se le pone el nombre? Bueno, no tengo ni idea No tengo ni idea Eso es lo que tengo que mirar Eso ya se investigará No creo que sea con una etiqueta No, yo creo que tampoco Pues voy a enseñar ahora a tu dragoncito, Andoni ¿Qué te parece? Vale, ven hacia aquí Si vienes hacia la casa de la montaña Mira, este es el nido de Andoni El que hizo él Eso igual no hacía falta que lo enseñaras Bueno, sí que sé He pasado por ahí Me comía un poco la impaciencia Vale, estoy en la casa de la montaña Uy, no he llegado Ahora Aquí, aquí Mírame Aquí Ah, hola ¡Oh! ¡Uh! ¡Qué guapo! Este va a ser el espacio para tu dragoncito Sí Voy a forrar las paredes y el suelo del ladrillo del Nether Y en la montaña, un poquito más abajo que yo Un boquete así grande que salga para que pueda echar a volar cuando quiera ¡Qué chulo! También te digo Yo pensaba hacer con el ladrillo del Nether que tenía El tejado de mi casa Que está ahí sin tejado, como podéis observar Pero el ladrillo que tengo igual me lo guardo para hacerle algo al dragón, la verdad Porque creo que es el material que mejor le queda Es que yo creo que le queda muy bien al dragón de fuego este material Sí Sí, 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 sí Aunque igual lo tengo que hacer un poco más amplio Es que luego crece Vale, vamos al campo abierto a enseñarnos nuestros dragones Y a ver si se caen bien o se matan Uf, es que es muy grande A lo mejor tu dragón es poco hombre para mi dragona Madre mía, tu dragona Bueno, es que las hembras siempre son más grandes que los machos Eso es así A ver No, no, no me sale el dragón ¿Por qué? Igual porque no tiene espacio Ah, no Ahí está ¡Eh! ¡No se atacan! El mío está vagueando ¿Se puede mover libremente? Sí Y el mío es etapa 1 masculino A ver No le puedo dar órdenes al tuyo Is escorting you Me está escoltando El dragón ahora vaguea Eh, que no se pegan Vale, vale, vale Se llevan bien Se llevan bien ¡Ole! Pues debut Este podría ser el principio de un bonito amor Eh, diría Diría Que los podemos La tuya es hembra El mío es macho Yo es que no sé qué más necesitamos Son de fuego Hombre, igual que sean adultos Se está oliendo el culo, ¿eh? Eso suele hacer los machos a las hembras No hagas eso Que es muy pequeñito además Ven aquí, amigo A ver, sentadita Bueno Pues nada, chicos Espero que os haya molado, tío A mí me flipa, la verdad Me está encantando lo de los dragones Es otro... Otro rollo, ¿eh? Es otra aventura totalmente distinta A mí me parece muy práctico lo de... Lo del cuerno Sí O sea, la Pokéball de dragones Sí, sí, sí Es que es perfecto Y nada, a ver si en el siguiente vídeo Os podemos enseñar a Andoni y yo Cómo reproducir los dragones Para tener más huevecitos y más crías, ¿vale? Pues nada, chicos Agur Hasta otra ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!